Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. En este sector vamos a hablar español. Un momento. Estoy hablando español. Si sos nuevo en este canal, acórdate de suscribirte. Vamos a seguir subiendo contenido en español en esta nueva sección que estamos creando. Activa la campanita, por supuesto, nos ayudas un montón. Y deja tu comentario si quieres que trabajemos en algo en especial. Así que hoy vamos a trabajar en el paso básico. La salida básica. Vamos a hablar castellano. Castellano, como decimos en Argentina. O sea que vas a tener la oportunidad de no solo aprender tango, pero practicar el idioma. En el caso de que vayas a Argentina a tomar clases. Vamos a hacer todos los pasos y explicarlos en castellano. Ahora, si estás listo, vamos a la pista de baile y nos ponemos a trabajar ya mismo. Hola, ¿cómo están? Acá estamos en español para explicarles la salida básica del tango, que va a tener tres partes y vamos a ver cómo son. Entonces, ahora le mostramos bien rapidito cómo sería este paso. Muy lindo, por supuesto. Perfecto. Vamos a empezar con un paso al costado, que esta es la primera parte. Caminamos hacia la cruzada, la ayudamos para el varón, la ayudamos a cambiar el peso del cuerpo y cerramos con una resolución, que es el nombre de la tercera parte. Bueno, ahora vamos a mostrarles separados. Son chicas, me pueden seguir y los chicos los siguen a Leonardo. Por supuesto. Para hacer el mismo paso, pero para las dos versiones. Empezamos con el varón, con un paso al costado hacia la izquierda. Este paso es un poquitito más largo que el de la mujer, eso tenganlo en cuenta. Pasamos por pies juntos y hacemos segundo paso hacia adelante, tercer paso en línea y de acá vamos a levantar, vamos a ir hacia arriba para ayudarla, acompañarla a ella en su cruce y nosotros ponemos pies juntos. Cambio el peso del cuerpo, podemos desplazar la cadera y resolución que es izquierda adelante, derecha al costado y pies juntos, que eso sería el cierre completo. Ahora para las chicas, empezamos con el peso del cuerpo en la izquierda, paso al costado con la derecha, levanta la izquierda, espera atrás, podemos hacer la figura T para esperar y ahora seguimos caminando hacia atrás, dedos, talón, pies juntos, hacia atrás con la derecha, dedos, talón, levanta, estira el cuerpo para el cruce y todavía no cambio el peso del cuerpo, estoy tocando el piso con los deditos, hasta que el varón hace el cambio de peso. Cuando hace el cambio de peso, inmediatamente deslizo la pierna derecha atrás para ir a la resolución, junto y costado, juntando las piernas y dejando el peso del cuerpo en la izquierda para tener la derecha lista para ir al próximo paso. Ahora le vamos a explicar que hay tres partes para que después puedan improvisar usando la salida básica. Vamos a mostrar otra vez desde el comienzo. Nos abrazamos y vamos hacia el costado de los dos. Este es el primer punto que vamos a tener en cuenta como la primera parte de la salida básica. Ahora yendo el hombre por afuera, hace dos pasos hasta el cruce de la mujer y esta sería la segunda parte donde después podemos improvisar otra figura. Cuando caminamos a la resolución, estamos yendo a la última y tercera parte de la figura. Bien, perfecto. Ahora, le vamos a mostrar una cosa. Si bien tenemos tres partes, y para que luego lo tengan en mente, vamos a tener dos puntos de referencia dentro de este paso básico. Esto les va a ayudar mucho, mucho, mucho después, como decía Miriam, a improvisar y sacar figuras de estos diferentes puntos de referencia. ¿Sí? Entonces, empezamos con la primera parte que es la salida. Y acá, esto, este paso por pies juntos, va a ser nuestro primer punto de referencia. Seguimos con la caminada, que es la segunda parte. Y este cruce, cruzada, y nosotros pies juntos, es nuestro segundo punto de referencia. Tengan en mente el de ahí atrás y ahora este cruzada. De acá vamos a sacar distintas figuras. La ayudamos a que descruce y hacemos el cierre o resolución, que es la tercera parte, como decía Miriam. Miriam. Ahora lo mostramos de otro ángulo para que nos puedan seguir. Si son nuevos, pueden bailar con nosotros. Y salimos los dos al costado. Esperamos en este momento para ir el hombre por afuera. El paso dos, el paso tres, el paso cuatro es cruce y el hombre junta. Paso cinco, seis, siete y a veces hacemos un paso chiquitito, ocho, para volver a comenzar otra vez al costado. Y así conectamos nuevamente la salida básica o alguna otra figura. Bien, ahora otro detalle. Cuando empezamos con nuestra salida, podemos hacer el paso largo, si es que vemos que no hay nadie, que no nos vamos a chocar con nadie. Podemos hacer el paso un poquitito más largo, extendiendo la pierna, deslizando. Y generando nuestra salida un poquitito más prominente, más exagerada, un poquitito más grande. Ahora, si volvemos, si vemos que no tenemos mucho espacio y de todas formas queremos salir hacia el costado, podemos levantar la costilla, la caja toráxica, y de acá vamos a ir hacia arriba mientras hacemos el paso al costado. Eso nos va a dejar hacer más chiquitito el paso y ella lo va a entender más fácil. Y de acá podemos seguir con el paso básico que es la segunda parte, cruzada, la ayuda a descruzar, y resolución. Ahora vamos a ver en la resolución, como podemos también cambiar el ángulo, que es muy importante para la navegación. Para poder navegar en el salón de baile, necesitamos saber ciertos truquitos. Y ahora estamos mostrándole este, sería la salida para el cruce. Y acá vamos a hacer un ángulo distinto. Cuando el hombre tira, yo voy a sentir el giro y voy a hacer el ángulo de esta pierna, en vez de atrás mío, casi como una diagonal, para ir a la resolución. Y como verán, cambiamos el ángulo. Entonces podemos seguir haciendo una rueda y no chocarnos con la otra pareja. ¿Lo mostramos de este lado también? Sería la salida básica desde el comienzo hasta el cruce. Y acá va a tirar, yo voy a sentir el pivot en mi pierna izquierda, junto, y cambiamos el ángulo. Una vez más, para poder explicar un pequeño detalle aquí, vamos a hacer esto. Paso al costado, llegamos hasta el cruce, y acá, el varón, como decía Miriam, voy a tirar un poquitito extra hacia mi lado izquierdo, mientras al mismo tiempo que flexiono un poquitito las piernas. Esto la va a descruzar, el girar, y lo que va a mandar la pierna de ella hacia atrás, es cuando bajamos nuestro nivel del cuerpo. Entonces, giro, tiro, y bajo el nivel del cuerpo. Ahí se pueden ver, se manda la pierna hacia el costado, y la otra es que tenemos que pisar casi entre medio de las piernas de ella. Una de las cosas muy comunes que pasa, es que la gente pisa acá, y eso no te ayuda, eso te va a trabar mucho. Entonces, enfrente de ella, y de acá pasamos por pies juntos, para seguir al lado derecho, y cerramos. Bien, ahora se lo vamos a mostrar en cámara lenta, bien despacito, para que vean todos los detalles y nos puedan seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, hasta acá la clase y vamos a seguir subiendo muchos videos, así que acordate de dejarnos tu comentario. Si te gustó, ¡suscríbete y activa la campanita! Así recibís los nuevos videos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!